Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con un gran boseador, Sando Martín. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Muy bien. Pues mira, aquí, ultimando los últimos momentos de Reyes, en víspera ya de otra gran noche para pasar en familia y con un gran inicio de 2023, esperando que sea un año muy positivo. Bueno, voy a hablar sobre tu trayectoria en el boxeo y la primera pregunta que te hago es, empezaste desde muy pequeñito, ¿cuándo se te pasó por la cabeza que querías dedicarte a ello ya profesionalmente? Bueno, realmente se trata de ir cumpliendo etapas. Siempre había querido ser el boxeador, he convivido con ello desde que he sido pequeño, he crecido con eso y para mí era como un paso natural, ¿no? Como el que pasa de la primaria a la ESO, es algo que sabes que va a llegar. Entonces, cuando yo soy campeón de España amateur, mi padre, que es mi entrenador, me propone pasar profesional. Sinceramente, en aquel momento no lo tenía muy claro porque yo era muy joven y en España no había tantos profesores jóvenes como yo en aquel momento. Vi el Lumpi siendo muy joven en aquel momento en España y así lo hicimos y la verdad, pues bueno, hemos conseguido cosas muy buenas desde entonces. Claro, en 2013 te conviertes en campeón de aquí de España. Claro, con una llegada a los 20 años, a los 19 y algo, fui el campeón de España más joven de la historia del peso súper ligero. Eso es algo que pude conseguir gracias a que debuté tan prematuramente. Si hubiese debutado más tarde, no lo hubiese conseguido. Entonces, en el camino me llevo ese tipo de cosas. También fui el campeón de la Unión Europea más joven de peso súper ligero. Cosas que, pues como carrera deportiva, creo que llevamos cosechando y éxitos que se van consiguiendo. Claro, ¿cómo te, para estos primeros éxitos que has tenido, cómo te fuisteis preparando? ¿Cómo han sido tus entrenamientos? Cuéntame un poco aquí. Porque claro, aquí en España, no sé cómo te has seguido entrenando y demás. Bueno, al final, como bien te he dicho antes, es un paso natural. Todo se dio de manera progresiva. Empiezas peleando cuatro rounds, seis rounds, ocho rounds. Va subiendo el nivel de los adversarios, la exigencia de los asaltos. Y evidentemente, pues los entrenos van acorde a eso. Cambia la intensidad y cambia también el volumen un poco de los entrenamientos que nosotros vamos haciendo en relación a la exigencia que va a tener el combate en ese momento. Entonces, bueno, se trata de ir cumpliendo etapas, sacamos buenos resultados, conseguimos buenos títulos y hasta el día de hoy, en el que nos encontramos en el primer nivel mundial. Claro, ¿cómo vas gestionando según vas escalando? ¿Cómo has ido gestionando emocionalmente todos esos pasos que has ido consiguiendo? El seguir una progresión, el mantenerte firme en el entrenamiento, en la cabeza tenerla centrada. ¿Cómo has gestionado también un poco todo eso, que también es muy importante? Bueno, lo he dicho muchas veces, es muy fácil que el barco del éxito te corrompa. Entonces, es importante saber tener los pies en el suelo, seguir trabajando con humildad, no olvidar nunca de dónde vienes y cuál es tu objetivo y tu propósito. Mi objetivo y mi propósito dentro del deporte del boxeo es ser campeón mundial y es por eso que sigo trabajando, creo que con la esencia de siempre, con la misma humildad e intentando cumplir ese objetivo. Entonces, a base que he ido consiguiendo metas, que se han ido dando buenos resultados, nunca me he desviado, nunca he desviado mi atención del objetivo final, que es ser campeón mundial. Es difícil, porque necesitas de mucha constancia y sobre todo de saber decir que no a muchas situaciones que te pueden apartar del camino. Claro, te quería preguntar por algún combate. ¿Cómo fue el combatazo contra Mike García? ¿Cómo lo viviste? Háblame un poco sobre ello. Bueno, la verdad que fue un combate que para mí, en mi carrera deportiva, yo creo que recuerdo con más cariño hasta el momento. Por todo lo que supuso en aquel momento, era mi primer gran combate en Estados Unidos. Era mi primera presentación en Estados Unidos contra un boxeador de talla mundial que va a ser un futuro Hall of Fame y ganarle en su casa contra todo pronóstico, pues evidentemente supuso un cambio radical en la manera que tenía el boxeo, de ver el boxeador que yo era. Fue un combate muy exigente, él es un boxeador de talla mundial, así me lo demostró en el cuadrilátero y bueno, salimos con el brazo en alto y al final se trata de coger ese testigo un poco de las grandes noches de José. Claro, también te tengo que preguntar por tu reciente combate contra un primer en línea como Teofimo López. ¿Qué balance hace sobre el combate y si te sientes ganador de él? Bueno, al final llevo dos incursiones en Estados Unidos contra dos tops mundiales. Mucha gente podía pensar que lo de Mikey García fue algo de suerte, que llegaba desentrenado, desmotivado, que estaba al final de su carrera, pero creo que con este combate que hemos hecho ante Teofimo López se ha reafirmado, se ha confirmado que no fue casualidad, que es que el español es bueno. Entonces, el combate contra Teofimo López lo que es una pelea cerrada, una pelea pareja, donde merecemos mejor suerte en las cartulinas. Pasan muchas cosas durante el combate que nos condicionan la manera de pelear y en ningún momento creo que Teofimo sea justo vencedor de ese combate. Por poquito, pero creo que por poquito, siendo justos, ganamos ese combate y merecimos mucha mejor suerte. Lo anulamos, le hicimos dudar, le hicimos fallar, lo mandamos dos veces a la lona, aunque solo le cuentasen una, con la nariz, como la teníamos desde el primer asalto, le dimos una masterclass de boxeo en el patio de su casa y todo el mundo vio que merecimos ganar ese combate. Entonces, me llevo el reconocimiento positivo y el cariño del público por ese combate que al final es algo que me va a hacer seguir estando en el primer nivel mundial. Claro, ¿a qué rival te gustaría enfrentarte? Me gustaría una revancha con Teofimo López, me gustaría enfrentar a Reyes Pro Reyes, me gustaría enfrentar a Josh Taylor, José Carlos Ramírez, Cepeda, a los números uno del peso supertijero. Yo estoy aquí para enfrentar y pelear con los mejores en los mejores escenarios. Claro, ahora, ¿cómo te estás preparando ahora en la actualidad para ir cogiendo metas en este 2023, que estamos empezando el año? Bueno, estamos tomando sensaciones otra vez poco a poco. Todavía no he empezado a trabajar nada de sparring ni con contacto porque la nariz no está en condiciones todavía, no está recuperado. Pero todo lo que es la parte física y de boxeo sí que la venimos trabajando. Ahí me encuentro ya cómodo, estamos entrenando bien. Pero bueno, lo que sería la rehabilitación, de poder garantizar otra preparación de primer nivel y enfrentar otro combate de primer nivel tendrá que esperar. Pero los objetivos para 2023 siguen siendo ambiciosos, ser campeón mundial. Claro, también te hay que preguntar, ¿con tu estilo intentas imitar a alguien o sigues alguna línea de estilo? Cuéntame un poco en qué te inspiraste o cómo... No, no, no. Yo tengo un estilo que es un estilo propio. Creo que el estilo que yo propongo en el ring, muy pocos boxadores lo tienen y lo conciben. Al final, mi IQ, como le dicen en Estados Unidos, mi coeficiente intelectual, es muy elevado encima de ti. Soy muy buena estratega, soy capaz de anular al adversario y de anticiparme a todas las selecciones que él vaya a hacer en el cuadrilátero. Y eso es algo que muy pocos boxadores tienen. Creo que además lo acompaño de una buena esquina. Y bueno, pues es el boxeo que me representa. Siempre me ha gustado el boxeo, soy un fan del boxeo. Y me he dedicado a intentar aprender un poco de los mejores y desglosarlos viendo sus cosas positivas, sus cosas negativas y adaptar cosas. Pero yo siempre he intentado implantar mi propio estilo. No es algo que intente copiar a nadie, sino que yo tengo mi estilo, cada uno tiene su estilo y creo que todos son igual de valiosos. Claro, es que también tienes buenísimos números, ¿no? Conseguir 13 knockouts no es sencillo. No, no es fácil. Está claro que no soy un noqueador. Creo que la gente se equivoca en ese sentido porque dice, ah, no es pegador. Bueno, he enviado a mucha gente a la lona. Creo que lo que más me cuesta quizá en el deporte del boxeo, que es lo que más tendría que trabajar o definir, es el finalizar, ¿no? A la hora de finalizar es algo que realmente me cuesta un poco, pero soy un boxeador que cuando golpea, el empresario siente la pegada. Lo sé porque estoy en el cuadrilátero y muchos me lo han dicho, pero a la hora de definir el combate, eso es algo que sí que me cuesta saber definir un poco mejor y que es algo que creo que no tiene mi boxeo, pero tiene otros muchos recursos que me ayudan a hacerme con la victoria que otros no pueden tener. Aquí en España, ¿cómo valoras el nivel de boxeo que hay? ¿Crees que también hay mucha afición? ¿Qué valoración haces sobre ello? El nivel de boxeo en España es muy alto, muy alto, altísimo. Realmente la gente no es consciente del nivel que tenemos en España. El tema es que no tenemos las mismas oportunidades ni el mismo apoyo institucional ni reconocimiento social que en otros países. Eso hace que no podamos tener las mismas oportunidades, pero creo que queda sobradamente demostrado con actuaciones como la de Samuel Carmona, Kiko Martínez, la mía, que en España hay nivel para estar en ese primer nivel mundial. Entonces necesitamos de más oportunidades, de más visibilidad, de más apoyo para poder enfrentar o afrontar ese tipo de pelea con garantías. ¿Tú te sientes valorado aquí en España? A día de hoy sí, a día de hoy sí, después de todo el trabajo que ya hemos haciendo, pero también creo que durante mucho tiempo he sido relativamente menos preciado. A mí me han dado palos por todos los lados. He tenido que soportar cosas muy, muy duras que otro deportista en mi situación hubiese abandonado. También eso me ha ayudado a ser la persona que soy y el boxeador que soy y creo que a día de hoy tengo el crédito y reconocimiento de la masa social que apoya el deporte del boxeo en este país. Pero los comienzos fueron duros hasta que al final la gente se la acaba reconociendo. Ya son 11 años de carrera profesional y seguro que el comienzo no ha sido nada fácil. Claro. A otros compañeros de profesión tú has también entrevistado y lo que dices tú, los inicios nunca son fáciles. Hay muchos que lo dejan por el camino por eso mismo, porque al empezar hay que echarle muchas ganas, dedicarle mucho tiempo, tener perseverancia y tener paciencia. Bueno, yo más que eso, eso es un denominador común que tienen todos los boxeadores, por así decirlo. Si quieres llegar arriba te tienes que alimentar de todo eso. Pero bueno, estamos en un país donde la envidia es deporte nacional, donde cuesta mucho crecer, donde cuesta mucho abrirse paso en un deporte que es minoritario, donde cuesta mucho que tengan el crédito, donde ya de entrada, antes de que algo suceda, nos damos por derrotados y no tendría que ser siempre así. Creo que se tendría que apoyar más al deportista. Si pierde, no pasa nada. No pasa nada por perder nada. Perder es normal. Forma parte de la vida. Darle una palmadita a la espalda a ese boxeador que ha sido derrotado y animarle a mejorar y a volver a intentarlo. Si a todas hacemos así, las cosas no serían de otra manera. Pero aquí estamos esperando a que alguien tropiece o a que alguien caiga para todavía hundirlo más. Y creo que no es justo porque estamos intentando hacer daño a una persona que se ha estado forzando para dar lo mejor de sí misma encima de un cuadrilátero. Y quien ha hecho eso, aunque tenga una mala actuación, aunque tenga una mala noche, merece un mínimo de respeto simplemente por el esfuerzo que ha dedicado. También te quería preguntar de una manera o otra has participado en la velada del año que organiza Ibai Llanos. ¿Eventos de este tipo crees que ayudan también al boxeo? ¿A que a la gente le llame la atención? Ayudan muy positivamente. Mira, a mí mucha gente me conoce a raíz de lo de Ibai. Y se han quedado conmigo a raíz de conocerme ahí y saber el tipo de persona y deportista que soy. Es decir, no conocían a Sandor. Cuando han conocido a Sandor han dicho, hey, yo quiero seguir a este boxeador. Lo que él hace me gusta. Como él vende el deporte del boxeo me gusta, yo le voy a apoyar. Nos abre una ventana a un público que antes nosotros no éramos capaces de llegar. Consiguen que los estadios estén llenos. Consiguen que se hable de boxeo. Consiguen que se llenen los gimnasios. Entonces, no le veo la parte negativa o la connotación negativa. Ellos saben que no son boxadores profesionales ni tan siquiera boxadores amateurs. Tratan el deporte del boxeo con el máximo respeto y cariño posible. Tampoco pretenden ser boxadores profesionales, pero utilizan el medio del deporte del boxeo con respeto para dar visibilidad y generar un evento que está en boca de todo el mundo. Es que es imposible verle la parte negativa a eso. Claro, también es que vuestra profesión también de promotores y de gente, de agentes y demás también depende mucho, el que también tengáis alguna oportunidad más o menos. Sí, depende muchísimo al final de quién te rodees y de quién te manejes. Al final, esto es un negocio. Importa mucho quién lleve tu carrera y cómo lo haga, los contactos que tenga para poder llegar más arriba o menos. Yo estoy trabajando con Opi, con Salvatore Kerchi, Christian Kerchi, que son italianos, la judía italiana, por así decirlo, con más categoría en Europa y a nivel mundial una de las mejores promotoras. Entonces, estoy muy contento y orgulloso de estar con ellos. ¿Tienes algún ídolo o quién es tu ídolo en el boxeo o quiénes son tus referencias? Bueno, como te digo, soy un gran enamorado en el deporte del boxeo, no tengo un boxeador favorito. Me encantan un montón de estilos que para nada son similares al mío y disfruto con cada boxeador que me hagan. O sea, te puedo hablar perfectamente desde un Nicolino Loche hasta un Julio César Chávez que no tienen nada que ver, que son antagónicos, de un Marlin Hagler, Turán, Leonard, Sweet Pea, te puedo hablar de muchísima gente. O sea, no tengo un boxeador preferido, pero si tenemos que hablar de un referente en el deporte de boxeo, ahí solo, hay un solo nombre que hemos matado. Solo hay un. Bueno, Sandor, no sé si quieres añadir alguna cosa más, sino, muchísimas gracias por la entrevista, no sé si te ha gustado. Sí, sí, nada, yo agradezco siempre de compartir un ratito hablando de boxeo, nada, decirles solo a los fanáticos que gracias por su apoyo, que espero que sea un 2023 provechoso para todos, que todos los que me apoyan ojalá me puedan ver levantar un cinturón mundial y que vamos a trabajar para que eso suceda, así que, si tenemos la oportunidad, que nadie lo dude porque lo vamos a conseguir. Bueno, pues desearte muchísima suerte, me da mucha alegría que haya un boxeador español que esté en tan alto nivel, espero que a ver si te pudieras tener una remecha contra Teófimo López y nada, espero desearte en este 2023 muchísimos éxitos. Muchas gracias, un saludo. Muchas gracias, adiós.